Compañeras, compañeros, todos, importante entonces esta Junta Nacional. Hoy estaremos debatiendo temas importantes que tienen que ver con la vida y se refiere al modelo de salud, la cual hemos planteado su defensa y que aquí debemos buscar mecanismos para que realmente se cumpla, porque la mejor forma que hoy es un derecho es cómo se cumple para todas y todos los docentes, pensionados y los beneficiarios. Con ello entonces declaro instalada esta Junta Nacional. Con relación al informe, compañeras y compañeros, el informe está por escrito, de tal manera que en las diapositivas que se van a plantear, ahí recoge lo que de alguna manera es el sentir del Comité Ejecutivo de FECODE y en el caso pues mío como como presidente. Elementos del contexto, compañeras y compañeros. Todos conocemos la situación social que se vive en el país. Hoy, la situación política, conocen que hay un gobierno del cambio. Hoy, en la situación que se está viviendo, como desde la extrema derecha y desde los grandes medios de comunicación y algunos órganos de control y de justicia, están trabajando por un golpe de estado blando, la cual no podemos desconocer. Y que incluso la situación hoy del modelo de salud que inicia desde el primero de mayo, compañeras y compañeros, se ha tomado incluso como parte de esa estrategia y como minar incluso una organización como FECODE y los sindicatos filiales que hemos venido defendiendo los grandes programas sociales, económicos y culturales de este gobierno del cambio. Ustedes se han dado cuenta en esta situación que uno se pregunta, bueno, este modelo desde el año 1990 que inicia el proceso, nunca habíamos visto la gran prensa tomando partido en esta situación y como incluso en muchas situaciones jugar al boicot, jugar incluso en la situación que hemos dicho de cómo generan, por un lado, rompimiento de unidad y la otra situación es que si este modelo se desarrolla como todos hemos pensado y de seguro que va a ser así, va a ser la base fundamental para una reforma a la salud. No en los términos de piloto, como se ha venido planteando, pero sí es importante porque hoy tenemos esta gran oportunidad en medio de las dificultades de concretar este ajuste al modelo como lo hemos planteado, que tiene unas características muy importantes que la estaremos referenciando. La situación también en la parte de los proyectos de reforma sociales, conocen la reforma a la a las pensiones, a la pensión, está pues a punto de ser ley de la república donde beneficia a muchos, digamos, digamos mayores de edad en el sentido de tener una vejez en condiciones dignas. Pero también conocen ustedes el hundimiento del proyecto de ley de reforma a la salud, la cual el gobierno toma la decisión de nuevamente llevar al congreso de la república con una serie de ajustes y mirar las posibilidades de que ese proyecto de reforma a la salud sea una realidad en Colombia. Recordemos, compañeras y compañeros, lo que es la reforma a la educación. En estos momentos se debate en la Comisión Primera del Senado. Allí está la ministra de Educación, incluso respondiendo también a un control político en esta comisión. Recuerden que en esta comisión están muchos de la extrema derecha, del uribismo, en contra de este proyecto y que lo que buscan es hundirlo. Ahora expresando que no existen los recursos cuando aquí se plantea una ley estatutaria que se tendrá que fortalecer con relación a la reforma al sistema general de participación. En el marco de eso quiero decirle que se dio una reunión esta mañana y es positivo. Recuerden que ya tiene el proyecto de reforma constitucional del artículo 357, pero como quiera que esto también ya está generando una discusión en 356, que es el problema territorial, el problema de la descentralización, porque también están interesados en que se desvirtúen y que entonces los territorios puedan asumir toda una serie de acciones que en un momento dado podrían incluso obstaculizar lo que FECODE hemos venido planteando de una descentralización, desde luego con recursos, pero bien concebido y no en el ámbito como algunos ya lo vienen planteando. Entonces estamos en este proceso muy importante con relación a esa, a la reforma que necesitamos asumiendo como es la ley estatutaria del derecho a la educación. El país se debate, compañeras y compañeros, en violencia y conflicto. La propuesta del gobierno de una paz total y cuando ha planteado incluso con organizaciones que están al margen de la ley, ellas hoy se están disputando territorios y de alguna manera están afectando a la población. Desde aquí quiero hacer un llamado para que estas organizaciones de verdad puedan tener la voluntad de, de alguna manera, contribuir para que estos conflictos, compañeros, se puedan resolver por la vía del diálogo, por la vía de la concertación como debe ser. La paz total en medio de esto viene sufriendo críticas. A veces dicen es que Petro es complaciente con grupos guerrilleros al margen de la ley. Yo creo que en esto se tiene que tener el tesón para continuar en este proceso importante de la paz total. Indiscutivemente hoy el país sufre enormes desigualdades, la pobreza, la falta de oportunidades. Compañeros, eso es incluso siempre hemos dicho que la pobreza, la desigualdad, compañeros y compañeros, no es natural, es social, obedece a lo que ha venido rigiendo por más de 200 años y se resuelve precisamente con unas reformas sociales que se apunten a resolver la situación de miseria y generar oportunidades a todas y todos. Lo del impulso de la extrema derecha con relación a la preparación, el impulso del golpe de Estado blando, tenemos que mirar allí, está pendiente y aquí incluso lo expresamos con relación a la situación de querer bajar al presidente de la república. Recuerden que una aprobación de una junta nacional se hizo una donación a la Colombia humana de 500 millones de pesos, pero quieren usarla en el sentido de que eso iba para la campaña de Petro y si en esa situación se da, entonces rompe los topes financieros. Recuerden que la parte financiera de la campaña de Petro está a escasos 162 millones de pesos y si a eso le adicionan la situación de los 500 millones de FECODE y los 600 millones de la USO, por esa vía van a tratar de estrangular y de acabar, como dice uno, parte de este gobierno del cambio que sería muy desastroso. La comisión de acusación de la Cámara está esperando. Le tenemos que decir que en esa comisión hay mayoría de la derecha, la extrema derecha, quiere decir que tenemos que hacer mucho pulso en esta situación y la mejor forma es cómo logramos ir avanzando en las movilizaciones, las movilizaciones sociales. Por ello, lo del primero de mayo fue contundente. También, compañeras y compañeros, lo que tiene que ver con la jornada de movilización, de encuentro de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones populares, gremiales, donde nosotros incluso ya habíamos planteado nuestra presencia durante los días 31, 1 y 2 de junio. Bueno, allí el Comando Nacional Unitario, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ante una serie de situaciones que ellos mismos hicieron el balance, entonces aplazan que este gran encuentro sea para el día 19 y 20 de junio. De todas maneras, ya FECODE tomó la decisión de participar. Bueno, con relación a la parte que tiene que ver, compañeras y compañeros, con el cumplimiento de los acuerdos FECODE-Gobierno, tenemos que decir que los cinco ejes que aquí se plantean de ese acuerdo que se pactó el 5 de julio del 2023 avanzan en algunos puntos. pero ustedes conocen la situación que se da a raíz de estas situaciones. Allí estamos presionando para que puntos claves en lo que tiene que ver con la política pública educativa se cumplan. Hay situaciones, compañeras y compañeros, con relación a la dignificación de la profesión docente. Ahí hay un punto clave, es lo del nuevo estatuto docente, donde ya el CEIR ya tiene una séptima versión con relación ya a lo que votó las asambleas federales y que necesitamos que se concrete este proceso, dado que este gobierno muestra voluntad para que podamos tener un nuevo estatuto docente, cuyo ascenso no sean sobre la base de exámenes, sino que sea sobre la base de criterios que tienen que ver con los tiempos, lo que tienen que ver, compañeras y compañeros, con los títulos y algunos que puedan generar saltos si se hacen investigaciones académicas, pedagógicas. Es importante ese punto. La parte que tiene que ver con la salud, prestaciones sociales y FOMAD, aquí en esta parte está incluido esta situación del nuevo modelo. Es parte de este proceso donde hemos concertado con el gobierno nacional. Sobre el derecho a la vida, estamos impulsando desde FECODE toda la situación que tiene que ver con la formación, la defensa de los derechos humanos. Y en esta situación es como logramos generar las garantías para el ejercicio de la profesión docente. Aquí está un punto clave y tiene que ver con los permisos sindicales. FECODE y tal como está estructurada y que está en cualquier lugar del país, sin esto los dirigentes tanto regionales como a nivel nacional no tendríamos posibilidad de realizar nuestras actividades y como tal estamos exigiendo, compañeras y compañeros, que se garantice los permisos sindicales. Incluso ya hay una modificación del decreto 160 sobre negociación colectiva, donde hay unas situaciones que recuerden que se ha enfrentado una situación de sindicatos paralelos y esto ha hecho casi imposible desarrollar unas negociaciones en términos de tener la presión y la defensa de nuestros derechos y las conquistas que hemos logrado a través de estos mecanismos de negociación colectiva. Lo que tiene que ver también, compañeras y compañeros de la escuela, como territorio de paz hoy, la violencia es tenaz. Ustedes conocen asesinatos, amenazas de los compañeros en diferentes partes del país y que necesitamos, por esta vía, mirar cómo logramos que la escuela de verdad sea espacio de la sociedad y logremos de alguna manera aclimatar esta situación de violencia que se vive en ciudades y campos. El bienestar del magisterio. Algo importante es lo que tiene que ver con los programas que hay una resolución de convocatoria para la parte de cultura, deporte y que está en manos de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. Y entonces necesitamos que se vaya concretando y avanzando en esos temas, pero recuerden también que aquí está el punto de bienestar como es lo de los convenios que se hacen con el Fondo Nacional del Ahorro con relación a la vivienda y necesitamos que eso se cristalice, pero también tengamos la certeza y podamos dar una información correcta para este para este caso, porque genera posibilidades, pero necesitamos establecer unas reuniones con el Fondo Nacional del Ahorro en este sentido para poder tener una orientación precisa cómo serían estos tipos de crédito. Lo que sí queda claro es que hay que hacer un ahorro, hay que afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro y ahí se plantea alrededor de un millón quinientos mil pesos y generar las garantías como lo como lo plantea el Fondo Nacional del Ahorro. Lo que tiene que ver, compañeros, con el componente jurídico, estamos trabajando la reforma que tiene que ver con la reforma al decreto 1850 al 3020. Estamos mirando la planta de personal docente, cómo la estabilizamos, el régimen de traslado que estamos planteando. Estos son temas importantes. hay también lo de la bonificación para los maestros del 2277, que hace mucho rato llegaron al grado 14, no hay estímulo. Y entonces estos temas, que son temas importantes, estamos en este proceso y lo que necesitamos es que se vaya concretando. También tenemos que decirle a ustedes algo muy importante en materia de prestaciones. Recuerden que la ley 91 del 89 eliminó con retroactividad la pensión gracia al 31 de diciembre del año 1980. Pero quedó, para aquellos que tienen expectativa de esta pensión, quedó una compensación. Y esa compensación está en el artículo 15, literal B, de la ley 91 del 89. Y dice que los docentes, que en ese gran propósito, tenían un derecho que de alguna manera no se logra, como la pensión gracia. Y entonces se plantea la compensación de una bonificación, que se habla de una prima de medio año. Aclaramos, no es una pensión, es una prima de medio año correspondiente a una mesada pensional, pero es una prima de medio año. Y en esta situación se está avanzando para que efectivamente esa parte le demos desarrollo. ¿Cuándo se cumple? Cuando ya el docente adquiere el derecho de estar pensionado. Y entonces esta es una de las situaciones. Y la otra situación tiene que ver con la bonificación pedagógica que el ministro de Hacienda nos informa que ya le dieron trámite. Aspiramos entonces de que esto sea una realidad. Sigue todavía en la situación de mucho conflicto. Es la interpretación de ellos con relación a los 8.000 docentes del 278 que superaron lo que es la prueba y que lograron por esa vía tener y ascender desde noviembre del 2022. Esa es una retroactividad porque a ellos ya le nivelaron, digamos, de acuerdo al grado en que están, pero en esta parte que tiene que ver con los cursos que se realizaron y lograron superar. Esta situación todavía sigue latente. Con relación al modelo de salud, compañeras y compañeros, y seguridad y salud en el trabajo. Recuerden, compañeras y compañeros, que logramos ese acuerdo muy importante que genera unos saltos y que hoy tenemos la dificultad para que realmente se implemente. Queda claro que este es un proceso, como lo hemos dicho, que no arranca simplemente con esta conquista, sino que inició desde el año 1990. Luego vino la ley 100 del año 93. Cuando nace la ley 100 del 93, ya la ley 91 existía. Y ahí logramos que se exceptuara los que están afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Artículo 279. En estos grandes propósitos se va avanzando, como hemos visto. Recuerden que cuando nació la ley 91-89 solo aportamos el 5% para pensión y para salud. Eran recursos que no permitían un alcance de una gran cobertura. Pero, pero luego, en el año 2003, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Ley 812, se llega a un acuerdo, fecó de gobierno, porque prácticamente el fondo se estaba desfinanciando totalmente y podía desaparecer como desapareció el Seguro Social. Y entonces llegamos al acuerdo de nuestros recursos y desde luego el gobierno de aumentar los aportes. Y ahí se aumentan los términos de ley 100. El 8% para salud, el 8% para pensión y el Estado asciende para salud en el 12%. Y en la parte que significa pensiones, llega a 16.5%. De esta manera que eso permite fortalecer el fondo del magisterio. Y déjenme decirles que aquí no es como algunos dicen, es que ahí se generan unos aportes y esos aportes es lo que van a llevar a que podamos ir construyendo una parte excepcional. No, compañeras y compañeros, les tenemos que decir que los recursos del FOMAD son recursos de los maestros y maestras. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, otro general. Ahora sí. Y entonces, ¿por qué decimos que los recursos del FOMAD son de los maestros y maestras? Porque es que nosotros aportamos y el Estado está obligado a aportar lo que le corresponde. Pero lo aporta por cada uno de nosotros y nosotros. Y de ahí el cuidado que tenemos que tener para que esto realmente permanezca. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la parte financiera de dónde aparece? ¿Por qué es en términos de UPC, de régimen contributivo? Porque se hizo operaciones aritméticas muy sencillas. ¿Cuánto es el monto de los aportes? Y se hizo una comparación con relación a lo que significa la parte del régimen, digamos, de unas EPS, la parte que significa lo que tiene que ver con la UPC. Y eso dio, en términos muy concretos, que los recursos que aportamos dan exactamente para una UPC y media de régimen contributivo. Y claro, si dan esos recursos, entonces fue cuando planteamos toda una lucha. Y dijimos, no, señor, a nosotros no nos pueden, porque hay que ir a la ley 100, no pueden aplicar BADEMETRO. No pagamos cuotas moderadoras. No pagamos copago. En nosotros no rige la presistencia ni los periodos de carencia. Nos termino la ley 100, cuando usted empieza a trabajar, le dice, si trae una enfermedad no se la podemos tratar. Pero también una situación especial es que logramos las sedes exclusivas. Hoy hay una situación que hay alrededor de 460 municipios que no están, no tienen EPS ni públicas ni privadas. Lo que hoy incluso es primer nivel deben ser incluso las sedes exclusivas. Porque una EPS no puede administrar, simplemente cobra la cápita. Pero ¿y quién administra? ¿Para dónde va? La parte que es lo que se llama referencia y contrarreferencias. Por eso cuando inició el primero de mayo, este nuevo modelo, ¿y dónde los atendían? ¿Qué está? ¿Dónde iban a ir? Pues no había nada. Porque usted tenía que ir entonces a la EPS de primer nivel que contrató la FIDU-Previsión. ¿Y ahí para dónde? Y esto generó una situación esa. ¿Para dónde cogemos en una situación de esta? Porque esa parte, se lo tengo que decir, que no se ha cumplido en los términos como lo hemos conquistado. Y tenemos que mirar cómo es que vamos a hacer esta situación. Porque el problema del primer nivel, compañeras y compañeros, y uno dice, bueno, ¿y en dónde está la libre elección? Si hay una sola EPS, entonces, ¿cómo elige usted? O en el caso de los niveles, digamos, complementarios. Y entonces, ese es uno de los puntos que queremos plantearle a ustedes. Y además, no es porque se nos ocurra, sino porque lo hemos conquistado. Y está en el acuerdo doble cero tres del primero de abril de dos mil veinticuatro. Y ustedes dirán, bueno, ¿será que el FECODE no ha reclamado? Sí, compañeros, reclamamos. Aquí vamos a dar cuenta de todas las acciones que hemos realizado y fuimos a las regiones a acompañarlos en este proceso. Algo importante es que esta ley tiene carácter estatutario. Porque como la ley 91 fue antes de la Constitución del 91, compañeros entonces la demandaron para tumbarla. Y la Corte Constitucional la declaró exequible. Y esa parte es muy importante, porque no la tumbaron. Y entonces, como quiera que estamos exceptuados de la ley 100 de 1993, entonces la pregunta es, ¿cómo se elegirla? Esto es clave lo que le voy a decir. Y entonces la ley 91 se autorregula. Tiene esa competencia. Así como, por ejemplo, en los consejos municipales, las decisiones se llaman acuerdos. En el caso de la Asamblea se llaman ordenanzas. Y en el caso del Congreso, Cámara y Senado se llaman leyes. ¿Y cómo se llama en el caso nuestro? Se llaman acuerdos. Por eso los acuerdos, cuando se promulgan por el Consejo Directivo, se convierten en ley entre las partes. Y aquí no le debemos nada a nadie, sino la lucha que hemos liderado en este proceso. Y en el marco entonces de... Porque esa ley se hizo en el marco de los convenios de la OIT. Recuerden, compañeras y compañeros, que cuando logramos la nacionalización de la educación, con la marca del hambre y toda esa serie de situaciones, importante es esa gran conquista, que logramos la nacionalización, los perros. Y después de eso logramos el 2277. Y después del 2277 nos fuimos a la lucha, porque a nosotros nos atendían las cajas de previsión social, municipal, departamental y nacional. No nos prestaban servicio. Las cesantías y pensiones no se sabía y tenía uno que ir prácticamente, quien tenía el control de estos gobiernos locales, era el que daba el visto bueno para una prestación de tipo económico y social. Y logramos entonces juntar en una sola ley, en un solo fondo, que nos garantizara estos derechos. Pero algo también importante en esta ley es que cuando empezamos a discutir el nuevo modelo, cómo eliminamos la intermediación, yo recuerdo que el gobierno dijo, bueno, está la nueva EPS, pero la nueva EPS es de la ley 100. Dimos, no, señor. Y es allí cuando buscamos y encontramos algo muy importante, es que la previsora en el contrato de fiducia contrataba con los 10 operadores. Y eso es importante. Pero entonces, como el cambio del modelo era eliminar la intermediación, el mismo artículo 3 de la ley 91 del 89 plantea que por decisión del Consejo Directivo del FOMAD, la previsora puede asumir como operador y como es estatal del 90% y ahí es donde nace la fórmula. Por eso, hoy, la fiducia previsora no puede decir que está haciendo un favor y todas las situaciones que se han presentado, es que la fiducia previsora está obligada a ser el operador. Aquí no está haciendo ningún favor. Está obligada. Y si no quiere prestar este, garantizar este derecho, pues que renuncie al contrato de fiducia y tendremos que buscar otra fiduciaria. Esto fue para que quede claro que de pronto dice, ah, no, sí, es que ahí está y está haciendo el favor. No, señor. Está en la ley. Y los contratos antes, entonces existían unos operadores que hacían subcontratación. o sea, la salud como negocio. Pero también había otro fenómeno. Era la prestación vertical porque ellos mismos en sus propias IPS enviaban y no había posibilidades de otras entidades de salud que nos garantizara, sino la que ellos designaran. esas son las cosas claves en este modelo. Y algunos dirán, bueno, pero en esa situación ¿lo sabían o no? Yo les tengo que decir a ustedes que cuando empezamos esta discusión y se pone el punto en esta situación, dijimos, aquí tiene que ser la fiduciaria, la previsora en el contrato de fiducia. Entonces, este es un aspecto importante que ahí lo resalto sobre la parte normativa y permite entonces la salida que hoy tenemos. Tenemos entonces en esta situación lo que se llama una construcción progresiva. Sabemos, hay dificultades, pero tenemos compañeros y compañeros que hacer el esfuerzo. En muchos departamentos los mismos sindicatos se han metido a ayudar. en algunos dicen, no, no vamos a ayudar porque eso es de la fidu previsora y eso es del gobierno. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Allí fuimos a los territorios que nos designamos dos departamentos y ahí asumimos este gran proceso que no es fácil. Y además, claro, la fidu previsora ante esto de pronto está pensando ojalá que los quiten de esta situación porque ellos están acostumbrados a hacer el negocio. Y si en un momento dado se da esa situación, claro, el modelo se puede venir abajo. Ellos saben eso. Y por eso es que Petro tiene y está manejando con mucha prudencia esta situación porque el proyecto que presentó el gobierno en el Congreso el 102 era crear una organización que dependiera del Ministerio de Educación. Pero planteó con personería jurídica y nosotros, yo en mi caso, defendí el proyecto, pero siendo personería jurídica nos acaban esto. Las demandas y todo. Mire, el fondo del magisterio hoy no se ha acabado porque es una cuenta especial de la nación. Todas las deudas tendrá que resolver el Ministerio de Hacienda y Petro se ha quejado de eso. Y entonces, tenemos entonces que mirar cómo vamos en este proceso con todas las exigencias y tener el convencimiento es que aquí tenemos que exigirle a la previsora. No hay otra. Es el operador, es decir, así como le hacemos manifestaciones y huelgas, yo recuerdo un 7 de agosto que le hicimos a los operadores, de igual manera tenemos entonces que presionar porque si no se cumple como está el modelo, compañeros y compañeros, hemos fracasado. y muchos están esperando que esto fracase. Muchos, incluso de los antiguos operadores para que esto fracase y entonces no exista otra salida sino una EPS o pueden entonces mirar los operadores. Por eso es que decimos que a esto no hay momento de retroceder. Aquí no vamos a retroceder y el Comité Ejecutivo ha dicho incluso con grandes consensos por inmensa mayoría ha dicho no vamos a retroceder. El hecho de que tengamos hoy situaciones no nos lleva a renunciar a un derecho. Quiero decirle a ustedes que ya no es una expectativa de un modelo, es que ya es un acuerdo y ese acuerdo es una ley y como tal tenemos que exigir que se cumpla. Así cuando logramos unas leyes y unos decretos que a veces tenemos que luchar para que se cumpla es la misma situación. Tenemos que luchar porque claro en la medida en que eso no se da entonces el modelo no existe. ¿Cuándo existe el modelo? Cuando se cumpla en sus términos muy concretos. Por eso entonces es importante este esfuerzo que estamos haciendo. Algunos incluso están diciendo ojo con esto. que como había una situación contra la previsora algunos están diciendo renuncie. Claro eso tiene una lógica si renuncia tenemos una situación para continuar porque hoy solo es posible en el marco de la ley 91 del 89 artículo 3 que sea la previsora y el gobierno tendrá que contratar otra fiducia. pero mientras eso ocurre compañeros se presentan obstáculos pero esto no significa que le vamos a bajar a esa temperatura no le vamos a bajar porque ahí se han venido denunciando irregularidades que ustedes conocen incluso con los antiguos operadores y algunas situaciones tenemos que resolver con el gobierno para que podamos ajustar en el caso del del consejo directivo del FOMAD y bueno cuál es el cambio que ustedes lo conocen cuál fue el cambio que ya no existen los 10 operadores ya existe un solo operador que es la previsora y existe una estructura organizativa que se llama arquitectura en una parte de la organización nacional regional departamental por nodos por municipios esa estructura que se crea es estructura del fondo del FOMAD ojo con esto los anteriores operadores que hicieron lo que le quedaba algunos le invirtieron en clínicas entonces se fueron y se llevaron las clínicas aquí no puede ocurrir que luego las estructuras organizativas y toda esa configuración entonces compañeros quede en manos de la previsora porque cuando se acabe ese contrato de fiducia se lleva nuestros recursos por eso tiene que ser ojo con esto esas estructuras tienen que ser con el nombre de FOMAD que son de nosotros y nosotras no podemos allá entonces que ahí exista una IPS que me esté atendiendo aquí hemos exigido lo que es la estructura organizativa de un gerente nacional de unos gerentes regionales de unos gerentes departamentales unos gerentes por nodo porque hay municipios que están muy cerca unos con otros y también municipal la estructura y claro ahí tiene que mirar el caso de las sedes exclusivas porque en algunas partes compañeras y compañeros no hay y además las IPS que se contraten algunos dicen ah no que yo quedé afiliado a la IPS tal que recibe el nombre del anterior operador no compañero ninguno de nosotros ni nuestro beneficiario está afiliado a ninguna IPS nosotros estamos afiliados al fondo del magisterio ellos son los que prestan los servicios y lo mismo la seguridad y salud en el trabajo y entonces Petro ha dicho en cada departamento y ojalá en cada municipio exista un FOMAD y ahí es donde vamos a ir y ahí es donde se genera la administración todo el problema de auditorías que tenemos que mirar que todavía no se ha fortalecido los comités regionales del FOMAD que tenemos que mirarlo y fortalecerlo lo que es la parte del defensor del usuario porque ahora hay una situación la previsora le hacía auditoría a los operadores y entonces ¿quién está haciendo la auditoría a la previsora? esa es una de las situaciones que tenemos que resolver ahí se planteó lo de el compañero que nos representan el FOMAD podían ir a esta situación de dirección y contratación pero solo con voz no con voto y entonces tenemos que mirar esas situaciones pero hay estructuras que están por desarrollarse como es la participación social nosotros hemos planteado que esa participación social tiene que ser equitativa con el gobierno y eso no es que uno diga ahora se quiere coadministrar pero si es importante porque es que hoy lo que se está jugando son los recursos nuestros compañeras y compañeros mire lo que ocurrió con el seguro social y esto yo lo he citado el seguro social manejaba los recursos los manejaba ellos mismos desgraciadamente lo acabó la corrupción pero con los recursos que le quedaban construyeron clínicas ahora si nosotros estamos administrando y le entregamos la cápita completa a los operadores la UPC media se la entregamos completa y bueno de eso le damos el 10% para que ellos administraran su propio negocio pero los recursos que le quedaban incluso muchos de ellos porque no prestaban los servicios bien entonces ¿qué hicieron con esos recursos? claro algunos construyeron clínicas eso es importante que hayan construido pero esta situación la podemos hacer nosotros si nosotros administramos bien nuestros recursos podemos tener incluso la posibilidad sin rebajarle a la atención con calidad y oportunidad tener nosotros nuestros recursos y ¿por qué no construir también nuestras clínicas en este esfuerzo porque antes ese recurso se iba para otro lado aquí esos que están incluso mirando de pronto en esta situación del modelo no se preguntan bueno y si se le entregaba la cápita completa más media cápita de la UPC y entonces lo que quedaba como si incluso que se hacía con esos recursos que ya ustedes tendrán sus propias respuestas por eso es importante entonces que sigamos defendiendo el cambio es eso el cambio va en la contratación ya no es operadores sino que es el operador nuestro es la fidu previsora en esos términos con relación también a la cobertura claro porque fuimos ampliando la cobertura eso no fue un capricho porque la plata iba alcanzando iniciamos con hijos de 5 años de 12 y llegamos hasta el día que cumplan 26 años el caso del cónyuge el caso también compañeras y compañeros como es el caso de los padres de docentes que no tienen beneficiarios a su cargo pueden meter a los padres lo otro es si no puedan pagar una cápita y se le presta el servicio completo pero ya quedó pendiente un estudio un análisis financiero a ver si da también en los términos los recursos para que sean entonces todos los padres y madres de los docentes pero también logramos algo importante para los nietos y nietas de los docentes porque muchos dependen económicamente de ellos y esos nietos y nietas también tienen hasta el día que cumplan 26 años eso se amplió ahora y la otra situación para los jóvenes los niños que tienen problemas de invalidez que tienen problemas incluso con enfermedades congénitas compañeros es vitalicio la participación social meduría y todos estamos por desarrollar no vayan ustedes a creer lo que pasa es que iniciamos en esta situación pero ese es un tema importante porque los maestros y maestras tenemos que cuidar nuestros recursos lo que significa compañeras y compañeros en términos concretos que la fideoprevisora es la que debe garantizar y como tal las exigencias que estamos haciendo para que se preste un unos servicios digamos de salud lo mismo la seguridad y salud en el trabajo que es la parte de incapacidades que tiene que ser yo creo aquí veo por acá el gerente nacional de la seguridad y salud en el trabajo y que hay que reglamentar hay que mirar los copas hay que mirar toda esa estructura que se tiene quiero decirle a ustedes nosotros y nosotras no tenemos seguridad y salud en el trabajo lo contempla la ley 1562 de 2012 en ese momento era el gobierno de Uribe y que dijo el ministro de ese momento estaba la compañera Gloria Inés que era senadora dijo firmo si sacan a los maestros de allí y solo dejaron un artículo 21 cuando dijo esto es que lo garantice el FOMA si el FOMA no tiene recursos propios el FOMA es una cuenta especial algunos rendimientos financieros porque mueve la FIDU previsora los recursos que se llaman los recursos en términos de decir este es como dice uno un recurso adicional eso hoy de 160 mil millones de pesos tienen 5 contratos todavía volando ya ahora empieza el nuevo proceso y entonces es esa forma pero nosotros si le dijimos al gobierno que aporte lo que aporta con relación al resto de trabajadores y cuánto es el resto de trabajadores lo que aporta la ley como lo ordena la 1562 oscila entre 0.348% y lo que es 7.8% el valor de la nómina ¿sabe cuánto da eso en términos del magisterio? da más de un billón 600 mil millones de pesos y ya le dijimos al gobierno del cambio por favor no tiene necesidad de mirar la situación presupuestal sino que cumpla la ley y que nos metan el presupuesto para tener completo lo que significa la seguridad y salud en el trabajo porque hoy el decreto 1655 plantea 85 aspectos solo 10 escasamente se plantean ustedes observaban y que un señor por ahí que decía por correo ¿dónde está para diagnosticarle? no compañero eso tiene que completarse también ese derecho de la seguridad y salud en el trabajo por eso es que decimos nosotros y aquí está claro del comité ejecutivo nada de retroceso la exigencia del comité ejecutivo de FECODE y sus filiales las docentes y docentes y sus beneficiarios es defender este modelo porque hoy no es lo que dije inicialmente hoy es un derecho y como derecho tenemos que exigir y además están planteando le estamos planteando a la fidu previsora pero también al gobierno porque la fidu previsora es del gobierno para que verdad aquí nos cumplan nos cumplan y así se lo expresamos al presidente Petro en las reuniones que hemos hecho con con él cuando incluso nos ha invitado por solicitud que ha hecho el comité ejecutivo de FECODE por eso los sabotajes que se han venido dando yo sé que hay dificultades pero muchos son una serie de sabotajes compañeras y compañeros aquí está en juego el futuro de nosotros en materia de salud derecho a la vida y como tal entonces no hay momento de retroceder en estas situaciones reuniones en varias reuniones que hemos realizado con la fidu previsora el gobierno nacional con la presencia del presidente Petro le expresamos producto de los recorridos lo que son los encuentros territoriales y regionales con nuestras filiales y docentes los problemas que deben resolver de manera urgente en la implementación del nuevo modelo de salud y el sistema de seguridad y salud en el trabajo lo expresamos en los siguientes términos esto lo hemos recogido de ustedes compañeros y los recorridos que hicimos desde hace dos semanas con ustedes allá no tuvimos oportunidad de ir a cada municipio pero sí dos departamentos por ejecutivos primer punto y esta y esto se lo se lo planteamos al presidente Petro este documento que le voy a decir se lo dejamos al presidente Petro primero defensa del nuevo modelo de salud y seguridad y salud y el trabajo donde en la práctica se ha bloqueado el nuevo modelo de contratación que defendemos respetando el acuerdo doble cero tres del primero de abril del 2024 que desarrolla los alcances de los acuerdos cero nueve y cero cinco recuerden que en cero cinco muy próximo empezamos a construir estos elementos fundamentales por eso esto no nace de cero por eso cuando el gobierno nos hace una propuesta con algunos elementos generales le decíamos bueno y cómo se cómo se materializa eso y claro se tomó como base el cero cinco y la otra situación la defensa de la ley noventa y uno el ochenta y nueve dijimos la previsora puede asumir esta responsabilidad en el marco del artículo tres punto dos lentitud en la contratación de las IPS privadas y mixta existente en los territorios para la atención de todos los niveles caso contrario no hay libre elección si se golpea la esencia y ahí se golpea la esencia del modelo que estamos diciendo que se deben contratar y aquí se dijo de las de las entidades públicas se dijo compañeros que hay que mirar todo ese gran proceso en algunos sindicatos incluso con relación a la circular doble cero dos del dieciséis de mayo compañeras y compañeros fueron a los municipios buscaron y usted que le pasó no yo me inscribí pero nunca me respondieron claro eso tenía una intención y es de que prácticamente esas IPS se quedan con el negocio y entonces claro si a esa IPS que está en primer nivel y entonces como se escoge primer nivel si es una sola y entonces lo que estamos diciendo es que se amplíe nosotros no estamos en contra de las IPS de los anteriores operadores son IPS pero que se amplíe y se genere esa posibilidad y algunos que han hecho han ido a los municipios y ahí están las IPS que se inscribieron y algunos han mandado esos paquetes completos y estamos presionando para que se dé y lo que significa los niveles complementarios porque no puede ser entonces ojo con esto que hay una IPS que tiene primer nivel y si hay una situación de atención para segundo nivel o niveles complementarios entonces mandan a sus IPS no ahí tiene que ser también lo que se llama la libre elección y entonces que es lo que estamos planteando ahí claritamente está lo que decimos compañeras y compañeros que se debe afianzar con el aseguramiento y hay que estar pendiente con los recursos muy bien manejado porque que tal que salgan después y decir no es que se quemó se quebró el formato porque algunos están diciendo que si esa libre elección se da en el primer nivel van a ser muchos los recursos no mire compañeros y compañeros si hay una IPS primer nivel hoy mire de la cápita general más o menos el 33% se va para el primer nivel y eso eso se lo pagan vayan los maestros o sus beneficiarios o no le pagan el paquete completo yo sé que la parte individual puede costar pero de patada le pagan la capitación completa si le dan 2000 3000 70 mil como he escuchado en algunas partes que tienen prácticamente toda la población y entonces ahí hay una situación del negocio y esa es una de las situaciones que tenemos que extinguir la otra compañero el tercer punto importante es la paquidermia en la contratación de las entidades lugares dispensarios de medicamentos que es una situación hoy tiene en monopolio tres entidades gestoras y no aparece nada y hay una situación también con relación a la parte que dijimos incluso en la en el acuerdo en la circular 002 dijimos bueno pero pueden ser hay IPS que tienen sus farmacias entonces por qué no contratan y que el maestro beneficiario va y sale con sus medicamentos por qué tienen que amarrar eso por qué no hacen contrato como decimos aquí con las cooperativas que surten los hospitales por qué no se acelera el proceso ya incluso que se ha dicho con relación de drogas la rebaja que está en el proceso de extinción de dominio pero hay otras entidades esto no se puede amarrar a tres o cuatro como ustedes observan y algunas que ya incluso hay denuncias de quiénes son los dueños y las dueñas de esto otro punto importante es la indefinición e inestabilidad de las de las organización de la arquitectura territorial solo hasta ahora nos alegra mucho que esté la compañía María Mercedes que es la gerente o coordinadora nacional del FOMAD y estamos hablando del FOMAD y eso es muy importante de que nos articulemos en este propósito pero necesitamos saber cuáles son los demás gerentes cómo está eso porque no simplemente el gerente necesita tener una infraestructura de un equipo para poder responder y necesita la parte visible de una sede allí del FOMAD donde se puedan orientar y sepan los maestros y maestras dónde es que van porque hoy están yendo a la IPS del primer nivel y ese del primer nivel compañeros es privada generalmente y entonces ellos no pueden ser los administradores porque para ellos se creó una arquitectura organizativa el quinto punto compañero es confusión y descontextualización y en lo que tiene que ver con la depuración de las bases de datos ese software que hablan por allí que mandó maestros para todos lados vaya usted a pensar porque hacen eso le mandó socio a unos guantes y claro y uno se pregunta pero si se tenía la información a 30 de abril la tenían los operadores porque se tuvo que hacer toda esta serie de situaciones bueno eso logramos ya prácticamente avanzar y se están corrigiendo pero nos creó un lío porque había maestros que eran de un departamento y aparecía en un municipio de otro departamento y eso creó un caos en esta situación el sexto punto que planteamos es desconocimiento a la fecha de los avances en la transición e indefinición de los tiempos estamos diciendo hasta donde llega esta transición porque con el sofisma de la transición han argumentado hacer esto es que nos tocó hacer en esta situación por ahí plantearon en la reunión que sostuvimos con el presidente de la república que llegaba hasta junio el mes de junio y usted sabe que sobre esto hay contratos y hay contratos de 12 meses y uno pregunta si la transición más o menos llegaba porque entonces los contratos a 12 meses todas esas son una serie de situaciones y que hoy estamos diciendo que hay la lentitud de la inoperancia de los planes de contingencia y esa es una de las situaciones que le estamos planteando a la previsora también al gobierno nacional el séptimo punto compañera es la interrupción en tratamiento procedimiento y continuidad de las atenciones inmediatas de los pacientes crónicos se tenían que continuar eso era claro en el acuerdo y entonces los desconectaron y fueron a las clínicas que los atendían y dicen no aquí no hay autorización imagínense eso generó un pánico enfermedades crónicas en esta situación y la otra situación son las enfermedades terminales las remisiones la referencia y contrarreferencia para garantizar esto eso es clave porque eso da la tranquilidad de esta situación desde luego el escándalo inició fundamentalmente por esta situación es que los maestros estaban diciendo no tengo garantías en esta situación lo que tiene que ver en el octavo ahí lo que es la irresolutividad para atender a educadores e hijos que tienen hoy condiciones especiales mire yo le tengo que decir que en el caso de Bogotá que asistimos a una audiencia ahí se presentó una maestra invidente y dijo bueno como es el lío de esta situación donde acudo pero también usted recuerda que ahí tenemos muchos de ustedes en las regiones tienen hijos y dicen y esto hace parte de la seguridad y salud en el trabajo hemos detectado también en algunas situaciones que se dejó de llevar lo que es la atención de pacientes en casa este es un derecho que conquistamos y entonces necesitamos que eso se cumpla porque eso se venía desarrollando la situación también en la indeterminación de la ruta para resolver el tema de los reintegros lo que significan tratamientos fórmulas médicas y transportes entre otras los reembolsos así como el tema de acompañamiento de menores de edad eso estaba y está en el derecho que hemos venido conquistando y se interrumpió esa situación y claro eso imagínese que usted envía un hijo suyo sin posibilidades de transporte de acompañamiento a una gran ciudad entonces esa situación compañeros también la planteamos en la reunión que sostuvimos con el presidente con el presidente Petro la lentitud de la atención y solicitud en lo que significa la sustitución de incapacidades ojo con esto es que las incapacidades tiene que certificarla hoy la previsora en el término de la seguridad y salud en el trabajo si no se legaliza esto el docente no va al trabajo y lo pueden declarar insusitente grave esta situación la otra situación es que hemos detentado con relación se han generado subcontrataciones entonces hay por ejemplo de farmacia van a un municipio y le dicen no mire yo vengo aquí a nombre de esto y entrega y bueno y quien paga quien hace no compañero eso no existe por lo tanto hay que frenar esa subcontratación porque en eso estaba basado lo anterior modelo la otra compañero es la implementación de manera integral de la salud y salud en el trabajo ojo aquí no se trata de dividir esto entonces venga una entidad y usted presenta y presta la seguridad y salud en el trabajo y la salud por otro lado no esto hace parte de la salud ocupacional en un proceso integral que usted sepa que ahí donde está la sede de FECODE perdón del FOMAD compañero ahí tienen que garantizarle y ahí debe generar un organismo integral y entonces en esa parte tenemos que mirar cómo logramos de verdad en esta parte y bueno está una situación también que planteamos a raíz de estas situaciones compañeras y compañeros se ha aumentado las amenazas al comité ejecutivo de FECODE le planteamos al presidente Petro que generamos las garantías que genere las garantías en esta situación bien difícil en que estamos me imagino ustedes allá en las regiones también sufriendo en carne propia esta situación muy lamentable y finalmente decimos exigimos a la previsora como único operador al ministerio de educación como fe y comitente y al gobierno nacional se adopten de acuerdo al acuerdo doble cero tres del primero de abril de dos mil veinticuatro se implemente se reconozca y se garantice el derecho a la salud como dignidad para el magisterio y su familia superando de manera urgente la situación compleja y traumática que estamos afrontando no hay lugar a espera el modelo debe concretar soluciones y acciones resolutivas debe ser operativo y funcional definiremos planes de acción como federación para defender el derecho a la salud y seguridad social en el trabajo compañeras y compañeros este es lo que nosotros hoy le queremos expresar a esta junta nacional y esos puntos son claves que conoce el gobierno que conoce la filoprevisora que conoce el ministerio de educación y que hemos dicho ustedes traerán el informe de cada región y yo si creo compañeras y compañeros que con toda la situación y el sigilo que tenemos que tener tenemos entonces que buscar grandes factores de unidad aquí no es el lío de declararnos enemigos unos contra otros y en las juntas directivas que ha pasado situaciones como en el caso de calda que prácticamente quitan al presidente juan carlos yo creo compañeras y compañeros que necesitamos mirar y en algunas partes que hay elecciones porque eso es producto de esta situación ojalá que se llegue a un acuerdo y se puedan suspender mientras logramos toda esta gran armonía porque aquí lo que viene ocurriendo en medio de esta situación es que en forma oportunista cada quien mira al otro y la mínima patada del uno al otro es en la nuca yo creo que llegó el momento de la gran unidad como está ocurriendo en el comité ejecutivo de FECODE para que entre todas y todos podamos salir adelante y máximo en este derecho a la cual no vamos a renunciar vamos a continuar exigiendo que se cumple el acuerdo doble cero tres del primero de abril del dos mil veinticuatro y ese es el referente y ese es el referente porque hoy es un derecho irrenunciable y como tal hay que resolver los problemas que no han permitido que simplemente como debe ser en los términos como están concertados FECODE gobierno nacional de verdad compañeras y compañeros muchísimas gracias y no se nos olvide la lucha continúa la unidad en la lucha nos hará vencedores sin luchas no habrá victorias gracias compañeras y compañeros bueno bueno